bueno hola que tal querido de aca por el de los consultores de comer aca en un video en el que les voy a avisar de que voy a subir muchos juegos de android bueno hoy les mostraré una lista de unos cuantos les diré que subiré mas no solo alto osea que por el momento tengo estos juegos que estoy viendo en la pantalla y bueno les diré que el juego que justamente ahora voy a subir sería que pixel gun 3 de multiplayer shooter no es un juego de construccion y tvp aventura como entrar en un juego de shooters verdad que tiene que esperar a los enemigos en un momento les diré que bueno de que se va a tratar esta serie porque al grabarla voy a grabarla sin comentar porque al comentar como ven se escuchara tipo que un señor medio raro bueno ya que importa primero voy a conseguir grabar en modo campaña cuando termine grabar en multijugador o de vez en cuando grabar en multijugador ok bueno en modo campaña hay como 3 mundos ok bueno primero voy a grabar el primer mundo en dificultad normal luego grabare el primer mundo en dificultad difícil bueno luego grabare el segundo mundo en dificultad fácil digo normal y luego el tercer mundo que salgo tipo que uno lo saquen no salga y lo mismo y bueno creo que eso es todo todo el video chau amigos acá les mostraré mas o menos como es la campaña esperen que se empieza a hacer la carga aquí esta acá es la dificultad bueno pasaré con la dificultad media bueno les diré bueno les diré les seré sincero bueno he practicado un poco como ven practicado un poco bueno me faltaron unas 4 estrellas pero igual lo voy a hacer de nuevo bien este mundo yo lo habia desbloqueado en mi celular pero bueno lo formate y lo paré todo justamente a los envidables y bueno creo que eso es todo amigos chau chau me despido y que tengan unas buenas noches chau